Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas de YouTube? Hoy vamos con este unboxing Oppo A38, lanzado en este 2023, ya lo tenemos en nuestra mesa para destapar, ver qué trae en su caja, sus principales características por si están pensando en comprarlo para esta época. Vamos con el video. Caja similar a la que tenemos en otros teléfonos Oppo, ya hemos tenido aquí varios, el Oppo Reno 10, les dejo por aquí el unboxing, un buen teléfono, muy poderoso. Vamos bajando un poco en las gamas para encontrarnos con este Oppo A38. Un buen calidad-precio, una marca que se ha ido posicionando un poquito más recientemente y que aquí nos presenta este equipo que puede funcionar para aquellos que quieren ahorrar un poquito en presupuesto y que quieren un buen equipo con unas características interesantes. Lo tenemos aquí, les decía, es esta caja que la vemos acá, vamos a romper, ya rompimos su sticker principal, vamos a romperlo por acá, Oppo A38, una caja bonita por fuera, pero igual será lo único que veamos, la única vez que la veamos porque después ya no la vamos a querer en nuestras manos. Aquí en guarda cajas de celulares, saquemos absolutamente todas las cosas que vienen en su caja para ver, para compartir con ustedes, bueno, esto es un cartón, no tiene nada más, un plástico, cerramos por este lado para ver el dispositivo. Veamos primero los accesorios porque viene con un kit completo de accesorios o los que estamos acostumbrados normalmente, pinchito para abrir la ranura de tarjeta SIM, una guía de inicio rápido, guía de seguridad, acá tenemos nuestro cargador adaptador de corriente 33 vatios con esta tecnología Super BOOC, es característica de esta marca Oppo y en este caso tenemos nuestro cable USB tipo C por la otra punta USB A para cargarlo con esa carga rápida y este case de silicona resistente viene con el case, es importante para que protejamos nuestro equipo y de entrada ya con esto nos damos cuenta que es un diseño cuadrado como el que vamos a ver en otros equipos en el mercado, véanlo acá, es muy lindo este color, vengan les digo que color es, dice acá, bueno no tiene, no tiene definido el color en su caja, no, no lo tiene definido pero nos damos cuenta que es un color entre verde, amarillo, incluso tiene unos visos azul claro en la parte superior todo dependiendo de cómo lo pongas frente a la luz, pero se va a ver muy muy bonito principalmente digamos que es amarillo, pero en esta parte de abajo, dorado incluso en esta parte más abajo y eso va a ser muy bonito, incluso vean que poniéndole, él es el forro de silicona, el case de silicona no oculta para nada sus colores y sus visos, acá en la parte de atrás vamos a tener un combo de dos cámaras un lente principal de 50 que es angular y otro de 2 megapíxeles que es de profundidad y adicional a eso su cámara selfie es de 5 megapíxeles, su pantalla que es de 6,56 pulgadas viene aquí con el sticker para protegerlo, vamos con el primer inicio de nuestro Oppo A38 el arranque rápido de este Oppo A38 no le pone tanto misterio al primer inicio pero sin duda cuando ya comenzamos a hacer la comparación con otros equipos cuando lo iniciamos este se queda un poquito, es un equipo que es en esa gama media una calidad precio que te va a convenir si no quieres tanto o si no tienes tanto presupuesto su procesador es un MediaTek Helio G85 para que lo tengas presente y además con su combinación que tiene 4 de RAM más la posibilidad de extender otras 4, son 4 GB de memoria RAM, 128 de almacenamiento una pantalla ya se las había presentado es IPS LCD 90 de taza de refresco 6,56 pulgadas su batería de 5000 miliamperios, una batería promedio para un equipo de estos adicional a eso tenemos esa carga rápida de 33 vatios como ya bien les había mencionado acá más características para que lo conozcan 128 de almacenamiento, los 8 de RAM miren que en este caso tenemos 8 de RAM pero lo que les decía el equipo dice 8 de RAM pero aquí dice 4 de RAM más 4 de RAM extendida, eso le da 8 en total es interesante porque, a ver vamos a revisarlo por aquí porque normalmente pues lo que nos muestra son los 4 más esos 4 adicionales pero no, tal parecer esa es la opción y ahí dice 8 de RAM, 4 más 4 extendida un equipo que es compacto, que es bonito, el diseño es muy muy bonito yo creo que ahí Oppo nos está llamando mucho la atención con estos dispositivos para que todos lo conozcamos, Oppo A38 disponible en el Colombia el precio se los dejo por aquí al lado para que lo tengan presente vamos a hacer recuento rápidamente de lo que traía en su caja teléfono, protector de silicona, adaptador de corriente de 33 vatios para batería de 5000 miliamperios cable USB tipo C y USB A en otra punta, guía de inicio, guía de seguridad y también el pinchito para abrir la ranura de tarjetas SIM me encantó estar con ustedes, no olviden, si les gustó este video y todos mis videos apoyen, suscríbanse, denle like, compartan este video y también pueden seguirme o preguntarme cualquier cosa que quieran en mis otras redes sociales Instagram, Facebook, Xthreads, en... ¿cuál más? TikTok bueno, en todas ellas me encuentran, por supuesto, en nuestro sitio web follow.co para más noticias de tecnología nos vemos en una próxima, soy Iván Luzardo, Ivanocio, out ¡Gracias! ¡Gracias!